Ahí en casa, miren nada más quién ya nos acompaña, nuestra chef consentida, Claudia Gil. Y mi querida chef, mira que te damos la bienvenida, llegas en un buen momento, déjame te digo. ¿Por qué? Pues mira, porque yo ya necesito alimentarme para poder calmar un poco la emoción que vivimos hace unos momentos. Ay, sí, qué felicidad por Fer, la verdad, estoy súper contenta. Quería ir a correr a abrazarlo, pero pues tenía que terminar. Se te quemaba aquí el... Todo esto, sí. Y pues bien feliz como cada jueves de estar aquí y hoy con una receta para fin de año que es buena, bonita, barata y súper fácil. A ver, cuéntanos de qué se trata, por favor. El día de hoy hice un lomo relleno o un lomo mechado, como todo mundo lo conocemos. Está bien fácil, ahorita te voy diciendo cómo lo hicimos. Aparte hicimos una salsa de tamarindo con chile pasilla que para estas fechas queda espectacular. Ay, qué rico. ¿Qué vamos a necesitar, chef? Bueno, mira, necesitamos un lomo, estos ya lo vienen así perfectamente, te lo dan en la carnicería, este, uvas, pasas, arándanos, nueces, frutos secos o aceitunas y mira, de esta manera lo vamos a ir rellenando. A ver, hermanos a la obra en una sola maniobra, claro que sí. Mira, aquí tengo mi lomo, este está muy delgadito, pero igual ustedes puede ser, este es un kilo, un poquito menos de un kilo. Oye, ¿qué alcanzamos para suficiente? ¿Qué te gusta? ¿Cuántas personas? ¿Una cinco? Como cinco personas sí comen de un kilo. Sí, ¿verdad? Oye, y mire, la verdad es que esta es una excelente opción para ahora fin de año, ¿verdad? Una cenita deliciosa, diferente, exquisita y que bueno, seguro les va a gustar a todos ahí en casa. Claro que sí, mira, le voy a empezar haciendo cruces o cortes que es donde vamos a ir metiendo nuestras, este... Aceitunas. Aceitunas, mira, de este lado no le corté bien. Ay, que yo no entiendo cómo hay personas que no les gustan las aceitunas. Ya sé, ni yo. Y los frutos rojos, así vas haciendo cruces y lo vas metiendo en todas nuestras nueces, lo vas rellenando de la manera que tú quieras, nomás lo vas picando súper bien y le vas metiendo. Una vez que ya está relleno, lo pones con los sazonadores favoritos, lo empapas, lo empanices muy bien, va sellado primero a la estufa, 10, 20 minutos de cada lado y después ya lo metes al horno media hora que se termine de cocer. Y para nuestra salsa de tamarindo con chile pasilla, solo es chile pasilla, este, uva pasa, el tamarindo, sal, pimienta, lo pones a hervir todo y lo cueles, lo mueles y si quieres colarlo ya lo cueles, pero lo vuelves a cocer. Mire nada más el resultado que obviamente aquí ya decoramos con algunos, ¿qué es este cilantro picado? Le puse hierbabuena para tener un poquito más de olor, para estas fechas va maravillosamente y por ahí se ve el mechado que ya es lo que comentábamos ahorita que estábamos haciendo. Que yo ya quiero probar, de verdad que aparte las papitas estas se ven buenísimas. Sí, y aparte mira, con papa y zanahoria ya está el platillo súper más que listo. No, delicioso chef, la verdad es que está exquisito. La salsita quedó fabulosa. Sus redes sociales en donde la encontramos para más recetas. Estoy en Facebook e Instagram como Chef Cleo Gilay, nos vemos y pues felices fiestas. Felices fiestas, feliz año nuevo y te vemos por acá. Si Dios quiere el próximo año, ¿verdad? Nosotros continuamos con más de hoy, salte y yo mi gente del otro lado del estudio. Es momento de jugar.